¿Quieres ser super rico y millonario como yo? ¡Sí! ¡Sí quiero! ¿Quieres ser tu propio jefe? ¡Sí! ¡Sí quiero! Entonces yo seré tu maestro ¡Sí! ¡Sí! ¡Me gusta! ¡Sí quiero! Vas a ser millonario y a pasar de ser un triste pobrezón a tener un coche de los que sí hay como yo Yo quiero tener un coche así de guapo, están hermosos ¡Sí, sí, sí! ¡Eh! Pero fuera manos, fuera manos Todavía no eres rico para tocar mi coche No toco, no toco, está bien Así que Raptor, ¿cuánto dinero cuentas? A ver, yo ahorita mismo tengo cero dólares con cero centavos ¿Qué? ¿Cero dólares? Cero dólares ¿Estás arruinado? No, ya, 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 ya Yo sé que hay que hacer algo de algo Bueno, mira, ve a la tienda y tráeme unos chuches, amigo Y con eso te voy a pagar 500 dólares ¡500 dólares por traer unos chuches! ¡Esto es increíble! Chicos, están aquí, amigos míos Chicos, he conseguido, por fin voy a dejar este trabajo de vosotros que me tenéis aquí trabajando siempre Voy a hacerme rico, millonario, lo juro Pero voy a comprarle estos chuches aquí ¿Conseguiste una nueva chamba? No, he conseguido un maestro que es distinto, ya vengo Señor, señor, lo tengo Lo tengo, señor, mi amigo Haciendo la vida feliz a un pobre ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya traes de mis cosas? Tenga, aquí tienes tus chuches y saco, ya lo tienes Perfecto, perfecto Toma tus 500 pesitos Tu primera paga ¡500 dólares! ¡Ya estoy rico! ¿Qué hago con esto? Pone feliz con tanta miseria Dios mío, pobrecito Bueno, ¿quieres ser millonario o no? Sí, sí quiero ¿Qué tengo que hacer para poder conseguirlo? Dímelo Pues, claro que sí, amigo El secreto para ser millonario es ir amasando fortuna Y puedes comenzar con algo pequeño, como un coche Último que comprar un coche ¿Y qué hago con un coche? Cómpratelo, cómpratelo Con 500 Ya lo verás ¿Vas a criticar a un millonario? No, no, no ¿Pero de dónde consigo? ¡Consigue un coche! Último que pregúntale a mis amigos ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Se nos dio el chambeador! ¿Qué pasó, Raptor? Necesito que me ayudéis Necesito comprar un coche de... Muy barato, muy barato ¿Sabes? Un coche muy barato Ya que no tengo mucho dinero Necesito comprar un coche ¿Un coche? Sí, sí, sí Justamente yo estoy vendiendo mi coche A ver, vas a verlo Vas a verlo Muéstramelo, por favor ¿Cuál es el que estás vendiendo? Ese Este tremendo Le dicen la fiera del oeste No me digas que es este de aquí Pero es que... ¿Y es este? El parachoque lo tienen destruido No tiene ninguno de los que estén funcionando La parte delantera está también destruida Esto debe costar por lo menos 100 dólares Así que... Sí, la compro No, no, no Cuesta 2.500 dólares 2.500 dólares ¿Qué es esta basura? Rato, rato, rato ¿Cómo que basura? Respeta a la feria del oeste ¿Qué pasa, qué pasa? Hermano, hermano, hermano Tú tranquilo, qué nervioso Este coche no sirve para nada Ven, yo te muero ¡Ey, embecil! ¡Ey, ey, ey! ¡No me pegues! Vente, hermano Está extraído de las últimas batallas de mi abuelo ¿Está en la zona de lavado? Uy, no, no, ni nada No, aquí está, hermano ¿Ese es serio? ¿Ese es serio? ¿Ese es esto? ¿Ese es serio? Ajá ¿En serio? Te lo dejo al precio con el dinero que tú quieras ¿Qué me di? Tengo solo 500 ¿Vale 100? ¿Sí? Vale 500, hermano No lo es que esto ha blindado y todo Va, va, va Toma, tómate esto Otra vez me cago con 0 dólares Quédate Voy a llevarme esto Mamá, soy rico Por fin me compraré pantalones Y así es, mis millones de seguidores Voy a sacar a este pobre hombre de la pobreza ¿Cómo? Va a poder por fin comprarse una casa Y podrás ser un poco más feliz Ah, ¿qué quiere Raptor? He llegado, ya tengo el coche Mira Me he comprado un super coche ¿Qué es esto? ¿Cuánto te ha costado esto? ¿Quién te ha estafado? Te di 500 pesos Con eso comprabas algo mejor Bueno, eso es lo único que me alcanzó con 500 El otro me está vendiendo algo más feo por 2.500 Míralo, míralo el coche atrás ¿En serio? A ver, me lo he dicho, amigo Te hubiese dado otros 500 pesitos Y te comprabas algo bueno Bueno ¿Compraste esa cosa en vez de la fiera del oeste? ¡Ja, ja, baboso! Pero si dije El paracho que atrás está súper roto ¿Qué dices? Ya, pero está bastante acabado Hasta para los pobres eres pobre, amigo En fin Al menos tienes un coche Ahora ¿Qué tengo que hacer con esto? Sigue el siguiente paso, Raptor Es saber ganar el pan de cada día Mi querido amigo Así que comenzarás trabajando desde lo más bajo ¡Vas a ser taxista! ¿Cómo? ¿O Uber si no tienes papeles? No, no tengo papeles para ser Uber Así que taxista está bien ¡Vas a ser taxista! Buena suerte ¡Conoce el mundo de la chamba! Esto está en rojo Me cago en A ver, aquí me quedo un ratito Vamos a esperar Estoy cansado de esperar Vamos a girar por aquí abajo Así me salto todas las cestas Vamos por aquí Debo haber alguna persona ¡Eh! ¡Eh! ¡Taxi! 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 ¡Lo tengo! ¡Lo tengo, señor! ¿Cómo estás? Sea bienvenido ¿Y usted quién es? Soy Su taxi El taxi que necesita ¡Ey! ¡Esta basura es un taxi! Señor, no nos juzgue Somos buenos de lo mejor De lo mejor Que hay en estas tierras El carrito que se lleva Mi mamá de compras Va más rápido que esta cosa ¡Súbase, señor! ¿Quiere ir a algún lugar? ¿No quiere ir a algún lugar? ¡Cope, está bien! ¿Dónde quiere que lo lleve? ¿Dónde? Dígame, dígame Llévame al centro Necesito comprar unas cosas Rápido ¡En fa! Por el mismo, señor En Budisa Lo llevo directamente El centro Es ilificio de allá Alto del todo Nunca he ido para allá ¿Sabe? Yo es que soy de los suburbios Soy de esta zona Mi casa es justo a la de la esquina ¿Sabe? Ahí vivo yo Eh, sí No vayamos para allá Ahí estoy muy ceo Ya lo sé Es una zona peligrosa Pero tranquilo Toda esta gente que me conoce Por aquí son mis amigos ¿Te acabas de pasar un alto? No, no, no Yo no me estoy pasando autos Ni rojas Ni nada Esto es ilegal Y encima vamos a tres por hora Mire, la roja Sí, hasta donde yo sé Significa que puedes pasar No, imbécil No, no pases eso ¿Cómo que no? ¿Entonces qué significa la roja? No lo entiendo Significa que pare En alto total No, le voy a dar una estrella A este Uber No, no soy un Uber Soy taxi ¿Qué insisto, señor? No tengo aplicación No tengo ni siquiera teléfono Pues menos tres estrellas ¡Ah! Uy, es que Esto es tonto, ¿no? No, soy Raptor Mucho gusto Es que Es que Sí ¿Me oí está? ¿De dónde sacan los taxistas hoy en día? Bueno Una persona que consigue un coche Y ya está ¿Cuánto me va a pagar por este traslado? 500 euros le cobro, señor Ha sido esto de aquí Eh, no Tú me deberías pagar a mí 500 euros Nada más y nada menos que eso ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Eh, baboso! Espera Espera Que te pierdo control ¡Adiós! ¡Se dejamos! ¡Aaah! ¡Aaah! No sé qué ha pasado Señor Señor Está bien Señor 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 Hay sangre aquí tirada Señor Bueno, por lo menos ya tengo 500 dólares más Ya no estoy en ceros Vamos a por el siguiente trabajo Siguiente persona que quiera que vaya ¿Quién iba a decir que trabajar de taxista iba a ser súper sencillo? Y cada vez voy a ganar más dinero La siguiente persona le voy a cobrar es mil dólares por un viaje ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay uno! ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Señor! ¡Lo tengo! Pues voy pasando bienvenido ¿Soy taxista, señor? Soy taxista Este es el super mega taxi de los suburbios Se llama ¿Esto es un taxi? Sí Es increíble Es mi cumpleaños A ver, voy a subirme Por favor, ¿me puedes llegar a la playa? ¡Es mi cumpleaños! ¡Pues supuesto! ¡Aquí también me voy a llevar por la playa! Y me dio un atardecer precioso Miren No hay taxis como estos hoy en día Que tienen así, ¿sabes? El viento en la cara ¡Ah! El capó descubierto Y todo no se tiene el aire puro Y además que respeten bien las reglas de tránsito A ver, quítate el señor Que me está de aquí Vamos a cesar un poco Ok Voy haciéndolo viento Perfecto Oye, oye Pero está el rojo No te preocupes Pero, pero ¡Enmediato! Yo lo llevo rápido No pasa nada Mira Sí, pero tampoco Poner infracciones de tránsito Que no va a haber ninguna infracción Estamos pasando perfecto Mira, mira ¡Uy! 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 ¿Cómo que está? ¡Uy! 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 ¡Señor, señor, señor! Estamos bien Lo siento, señora Quítase, señora Quítase Vale, perfecto ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? No Esto es calidad de último momento ¿Sabes? Son los últimos coches de Tesla Que han salido Y son carardos Son súper caros Por lo menos tiene música ¿Puedo poner la radio? Sí Sí Tenemos música Por ejemplo, está la La radio ¿Qué le gustaría más escuchar? Ya no me gusta la radio Apágalo, por favor Un saludo Y cumpleaños Y feliz Al pasajero Del ¡El buey! Sí, estoy aquí Ya estoy llegando Tranquilo ¿Dónde está? ¿Por dónde gira? Por ese lado Por aquí Aquí lo voy a dejar, señor Tranquilamente Por ese pasaje Con experiencia Y con el canto También en vivo Le ha costado Nada más y nada menos Que mil dolaritos Por esto Y aquí nos ¿Por qué mil dólares? Pero, pero, pero Esto es una barbaridad Por favor Señor, aquí en Los Ángeles Es caro la situación Ese es el problema Bueno Yo no soy de sociedad Y de rancho Pero tome, señor Aquí está su dinero ¡Gracias, mil dolaritos! ¡Tengo mil quinientos! Alguien vas a quebrarle Mil y ya está Vamos a buscar a mi siguiente víctima Digo, a mi siguiente cliente Llevo todo el día trabajando Y realmente estoy ya cansado Es de noche Pero ya me faltan Solo quinientos dólares Para poder conseguir El último de todos los trabajos Y poder conseguir Esta persona Que, eh, eh Aquí hay una persona más Hola Hola, ¿cómo estás, señor? Necesita ayuda De un taxi ¿Y esta posilga qué es? Yo pedí un taxi ¿No? Es un taxi Es un taxi Somos de la Chiquis Trikis Company Que nos llevamos para todos lados Con música en vivo Y en directo, señor ¿A dónde quiere ir? ¿Dónde yo? Pues lléveme a Hollywood, por favor Usted es un actor Un actor que hace películas ¿Verdad? Sí, así es Ah, vale ¿Y qué películas En qué películas Ha salido usted? ¿Usted es Bon? El huevón Sí, así es Increíble Yo siempre he sido Super fan ¿Cómo que huevón? No, siempre he sido Super fan de sus películas Siempre las compro Ahí, ahí En la esquina de mi casa Suele haber una oferta De un dólar Te dan tres películas Así en cassette En CD, ¿sabes? Está muy guay Uy O sea que usted Apoya la piratería No, no Apoya a Mari Carmen Que es la dueña del local ¿Sabes? Yo simplemente me dedico A hacer A ver sus pelis Soy muy cinéfalo ¿Cinófalo? ¿Cinéfalo? Ciléfilo ¿Cinéfilo? Aquí está, señor Mire cómo lo he traído Con música en vivo En todo momento Puchicachi, puchicachi, puchicachi ¿Ha visto música en vivo Y todo, señor? Mejor que no haya música Ahí está ¡Eh, eh, eh! Ah, es que Johnny El Guardia Se va a enojar por eso Sé que la vida De un actor Es muy ¿Sabes? Muy ajetrada Entonces yo sé Que tiene que atrecer cositas Bueno, señor Aquí está Aquí hice parking Aquí me puedo aparcar El precio sería nada más Perfecto, muchas gracias El precio sería nada más Que 4.000 dólares, señor Por este increíble viaje ¿Qué? Sí ¿Cómo que 4.000? Es que las calles, señor Ahorita mismo están con unos impuestos Super altos El día de hoy El día de hoy subió el PIB Tanto Muchísimo Entonces cuesta Es lo que cuesta Maldito robo Esto es un robo Pero bueno, señor Es la culpa de los políticos Ya saben Haga películas Haga películas A los políticos Déme mi paga Tome su dinero No lo quiero volver a ver Por estos lugares 4.000 dólares Que he ganado Ahora ya tengo 5.500 He conseguido más para el rico Ahora tengo que buscarlo ¿Dónde está? Bien Ya he conseguido mucho más dinero De lo que me he pedido mi maestro Así que ya estoy listo Para la siguiente fase de la enseñanza Digo, perdíme ¿Quién eres? Un pobre Que soy yo Que soy yo Eres mi discípulo Exacto Ya decía yo Me había asustado Pensé que me ibas a saltar He conseguido Mucho más de lo que usted me pidió Tengo 5.500 dólares Oh, conseguiste 500 dólares extras Exacto Soy una bestia parda Soy una bestia parda Muy bien, muy bien Oye, y por 500 dólares Sabes que yo doy consejos millonarios ¿Quieres uno? Lleno, toma 500 dólares menos Tengo todavía mis 5.000 Mi consejo millonario es Que nunca le des 500 dólares a alguien ¿Qué? Bueno, Dios mío ¡Súbete! Vale, me subo ¡Vamos! Mira Has trabajado muy bien Sí Y el siguiente paso para ser un millonario Es el porte de un millonario Tienes que vestir un poco Ok, el porte de un millonario Me gusta, me gusta Esa camiseta toda sucia, sudada Te la vas a cambiar Así que vamos a hacer un cambio de look Voy a vestirme como un bro O sea, 5.000 dólares en ropas ¿En serio? Exacto Tienes que portar lo que un millonario lleva Relojes Manijas Joyas Me cola Con 5.000 dólares no te compras nada de eso Pero al menos algo bonito te puedes comprar ¿Qué es este lugar? ¿Qué es esto? Bienvenido a la tienda más exclusiva de toda la ciudad Un subi Puro famoso viene aquí a comprar sus calzoncillos, amigo ¿Calzoncillos? Pero si esto es... Nunca había entrado a una tienda tan de lujo Esto es tan más limpio que mi casa Y que el hospital al que suelo ir Se nota que no has entrado a una tienda así ¿Qué tal? ¡Hola, señorita! Vengo a comprarme un poquito de ropa Deme lo mejor, pero que no sea tampoco tan caro Y que me haga ver como un verdadero rico Un millonario Exacto Tienes que elegir algo que te dé presencia Con muchos colores Tú déjame Y que no parezcas tiktoker Me voy al probador Y ahora mismo te muestro en qué me he transformado ¡Estoy guapísimo! ¡Míreme, maestro! ¡Lo tengo! ¿Qué es esa basura? ¡Quítatela ya mismo! Pero ese tengo un apolo, eso es de Rigos ¿Un apolo? Eso es de pobres que quieren creer en dinero ¡Ponte algo más! Vale, vale, voy a poner otra cosa Y con esto Con esto sí que estoy guapísimo ¡Míreme, maestro! Pero este conjunto vale cuatro mil En total todavía me quedarían mil ¿Has visto? ¿Qué le parece? Bueno, a ver, está decente Todavía tú eres como vendedor de autos de segunda Pero servirá, servirá Ok, señorita, muchas gracias Ahora tengo cuatro mil Y ahora tengo mil todavía en mi cuenta bancaria, Lesslie ¡Ope, cuatro mil dólares! Que no me vean con él ¡Qué pobre! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Oh, mira, ya tenía! Ok, ok, Raptor Ahora mismo ya tienes el porteo millonario Pero... ¡Bien lo sé! Ahora tendrás que actuar como un millonario Y para eso... ¿Qué tengo que hacer? Debo que dejar de hablar de esa forma Y comenzar a... En plan, hablar de esta forma ¡Hola! Sí, sí Amigo, por si acaso ¿No tendrás ahí un fierro en la guantera? Sí, sí tengo fierros ¿Qué? No, hablo de una pistola Ah, no, no tengo ese fierro ¿Para qué me das una pistola tú? Mira, te presto una aquí Vale Raptor, a veces un millonario tiene que hacer cosas malas para poder conseguir dinero Vale Y este va a ser tu proceso de entrenamiento Ajá, entiendo Raptor, ve y roba a esa señora ¡Vamos! ¡Róbale! ¡Róbale! Vale, pues yo lo voy a intentar hacerlo Sí Señora Tengo aquí una pistola que me ha dado mi jefecito Y quiero que me dé por favor el dinero ¿Y qué pasa? Sirve el dinero, Lexi ¡No! ¡No, pero asáltala, de verdad! ¡Ya, quítale todo su dinero! ¡Dame el dinero! ¡Eh, eh, dame el dinero! ¡No! ¡No dejes que corra! ¡Eres un imbécil! ¡Se va a escapar y va a llamar a la policía! ¿Qué hiciste? ¡Raptor, espera! ¡No! ¡No le dispares! ¡No corras! ¡No corras! Está muy mal, está muy mal ¡Sube al coche! ¡Rápido, rápido! ¡Tengo el dinero! ¡Tengo, tengo, tengo 900! ¡He ganado 900 más! ¡Eres un imbécil! ¡Ganaste 900, pero ahora nos perseguirán los federales! ¡No, no, no! ¡Y hay que escapar de aquí! ¿Qué millonario es robar todo el rato? ¡No lo entiendo! ¡No lo entiendo qué es lo que sucede! ¿Tú crees que la gente gana dinero así como si nada? Que aparece de los árboles A ti te roba todos los días gente con corbata y no lo ves ¿Cómo, cómo es eso? Yo también tengo una corbata, entonces yo también tengo que robar ahora ¡Ok, me gusta, me gusta! ¡Exacto! Ya vas entendiéndolo Bueno, ahora tengo 2,000 dólares en mi cuenta bancaria Tal vez robar a esa señora no funcionó Pero ahora vamos a ir a algo mejor ¡Y vas a estar conmigo! Verás cómo te haces, millonario Vamos a hacerlo guay Quiero hacerlo, vamos a hacerlo bien Muy bien, Raptor ¿Trajiste tu máscara para el asalto? ¿Máscara no? No tengo máscara ¿Cómo que asalto? ¿Y si no sabía que era un asalto? Eres un ladrón imbécil Pero yo creí que... Yo creí que... Claro que es un asalto Porque... ¿No por qué crees que siempre traigo máscara? No lo sé Porque creí que eras feo Y que no te gustaba que te viera la cara Pero yo soy bastante atractivo Mírame con lo que tengo Tengo gafas Sigue así, te voy a agarrar con eso Y tengo sombrero también Pues qué grande, genio Aparecerás en la portada De los ladrones más guapos capturados Ok, ok, Raptor Mira, mira Estamos enfrente del local del chino Tienes que sacar un fierrote Y en cuanto cuenta 3 Entramos a por todas Una, dos ¡Oye, Raptor! ¡Esto es un asalto! ¡Señor! ¡Danos todo su dinero! ¡Danos! 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 ¡Uy, también quiero esta revista! ¡Uy, es una rubia! ¡Utas rubias! ¡Me mola! Oye, Raptor, me estaba haciendo muy bien, eh ¡Danos todo el dinero! ¡Dame! ¡Dame que no quede nada afuera! ¡Ahí, ahí, ahí, en la bolsa! ¡Danos dinero! ¡No queremos tampoco! ¡Esto tampoco lo queremos! ¡Quiero más dinero! ¡Un chocolate si nos llevaríamos, eh! ¡Tengo! ¡Tienes todo el dinero! ¡He ganado 400! ¡Sí, cuatro mil más! ¡Uy, Raptor! ¡Tenemos a la policía afuera! ¡Uy, amigo! ¡No puede ser! ¡Activo la garrafa antes de que le robáramos! ¡Amigo! ¡Como siempre! ¡Todo buen ladrón tiene que defenderse! ¡Dispara! ¿Cómo que dispara? ¿Qué dice? ¡No nos van a atrapar! ¡Ya está muerto! ¡Hay que escapar! ¡Hay que escapar pronto! ¡Debemos escapar! ¡Nuestro auto está en la esquina! ¡Avancemos, Raptor! ¡Uno, amigo! ¡Uno, amigo! ¡Policía, enfrente! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Dispara, amigo! ¡Les dispararon a todos! ¡Se baja! ¡Pilla el auto! ¡Pilla el auto, Raptor! ¡Nos vamos! ¡Lo pillo! ¡Lo tengo! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Ahora sí! ¡Larguémonos de aquí! ¡Vámonos de aquí ya! ¡Tiremos que... ¡Ay! ¡Lo siento! ¡No sé conducir! ¡Yo era taxista! Mira, salimos por los pelos, Raptor y mi auto está todo rayado ¡Ya lo sé! ¡No pasa nada! Dimitri se encargará de renovarlo Ahora, ya has trabajado bastante bien y has ganado tu buen dinero Así que tu siguiente trabajo conmigo será ser mi chofer ¿Cómo que ser un chofer? Claro, ahorita estoy conduciéndote ¡Ya lo estoy haciendo, ¿sabes? O sea, serás mi chofer pero no de este auto ¡Vas a ser un chofer de mi avión privado! ¿Cómo que es tu avión privado? ¿Qué estás diciendo? ¡Eso es imposible! No sé conducir un avión ¡Nunca he tenido un avión en mi vida! Pues ahora vas a aprender ¿Quieres ganar chido o no? Sí, sí quiero Entonces, ¿en serio? ¿Es de la única forma? Pues vas a ser mi nuevo chofer El anterior renunció ¿Qué sabía demasiado? ¿Cómo que sabía demasiado? Esto no me gusta nada ¿Cómo está yendo la cosa, eh? ¿Y ahora cómo salgo aquí? Tranquilo, amigo A ver Espera, espera ¿Tú te conoces en el aeropuerto? Aguanta ¿Qué haces? ¡Raptor, raptor, raptor! ¡Aaah! ¡Mi carro! ¡Hemos llegado! Que sepas ¡Hemos llegado! Que sepas que todo lo que a la tienda se va en la reparación de mi coche Que no Que no utilizamos eso Eso es broma Ahora, permiso Voy pasando, señor Hola ¿Qué? Te olvido decirte No soy muy bienvenido aquí, eh Yo creo que no notarán paso ¿Es en serio? Tenemos que hacer una... Me cago en tu Vale Exacto Tendrás que hacer una acrobacia ¡Solo no rayes mucho a mi coche! ¡Perfecto! ¡Lo logramos! ¡Amarcado! ¿Has visto? ¡Sin problema! Ahora, ¿dónde dejé mi avión? Ahí está mi helicóptero Mi otro avión ¡Ah! Está ahí atrás, atrás En el hangar Vale, vale Voy para el hangar Siempre se me olvida ¿Dónde dejo mi vehículo para aviones? ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! 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 Yo lo había sacado a Dimitri Y se lo había pidido por el teléfono ¡Perfecto! ¡Nos subimos! ¡Ahora sí salimos! ¡Amigo! ¡Yo conduzco! ¡Déjamelo a mí! ¡Yo conduzco! ¡Te voy a presentar mi Super Jet! ¡Ulalá, monseñor! ¡Qué guapo! ¡Yo quiero llegar a tener más dinero como tú! ¡Nos comenzamos con el arranque, capitán! ¡Oye, espera! ¡Que no te he dicho cómo tenías que arrancar el avión! ¡Quieres que ponerte en pista! ¡Todavía no, Raptor! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Acelera! ¡Acelera que nos subamos! ¡Acelera! ¡Yo lo estoy haciendo bien! ¡Tú confía en mí! ¡Confía en mí! ¡No, Raptor, sube! ¡Sube este buenito avión! ¡Ah! ¡Estamos en el aire! ¡Has visto! ¡Soy tu chofer! ¿A dónde quieres que te llegue, amigo? ¿Dónde quieres ir? Bueno, pues vamos a mi mansión. ¿Sabes dónde está? No, ¿cómo voy a saber dónde está tu mansión? Si tu mansión está tomando un saco todo. Te he puesto las coordenadas. Está en el otro lado de la isla. Tenemos que irnos. ¡Me cago en todo el otro lado de la isla! ¡Vamos para allá, entonces! ¡Mira, ya te he marcado mi mansión! ¡Ahora sí! ¡Oye, oye, Raptor! ¡Rop tu ropa, Raptor! ¡Que haces un lleno de cabeza! ¡Espera! ¡Destreciado! ¡No se seguirían las posiciones! ¡Cuidado, Raptor, cuidado! ¡Ha chocado el jefe! ¡¿Cómo que no he chocado?! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Dónde estoy, mamá! ¡Oye, Raptor! ¡Te voy a quitar la licencia! ¡Dame el volante! ¡Dámelo ya! ¡Quiero que te quites! ¡Es que no lo que yo conduzco! ¡Ok, ok! Pero solo tienes que llegar a mi casa, ¿vale? Solo tienes que seguir vivo por unos 15 minutos Vale, vamos a aterrizar aquí en esa carretera, ¿te merece? Justo aquí delante de tu casa ¡Aaah! ¡Raptor! ¡Sobrevivimos de milagro! ¡Chocaste el avión y casi morimos! ¡Eso no es ganancia, eh! ¡Ya se me fue todo el dinero en el seguro! ¡Qué guapo tienes este coche! ¡Cómo tienes tantos coches guapos todo el rato! Ah, este vejestorio, sí, lo he traído de mientras ¡Súbete! Vale, me subo, me subo y contigo A ver ¿Qué te vas a subir en el maletero? ¡Ahí está! ¡Lo tengo! ¡Vámonos! Bueno, ya hemos conseguido bastante dinero con mi trabajo Pero ahora ya no vas a hacer un simple empleado Ya me has contratado para ser piloto Con eso llegar a los 100 mil Ahora tengo 106 mil dólares ¡Este es increíble! ¡Ya tengo mucho dinero! ¡Cas va a ser con más cerca del millón! Sí, sí, pues Mira, ahora vas a ser un trabajador de verdad Y vas a ganar el dinero como se debe ¿Quieres ganar mucho más dinero? ¡Mucho más! ¡Vamos a ir a un verdadero trabajo! ¡Vale, vale! ¡Me gusta, me gusta! ¡Vamos a hacerlo! ¡Qué guapo es esto! ¡Qué es este lugar! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Hola, Karen! ¿Cómo estás? Es una señora Sí, lo sé Es una señora de... ¿Cómo que señora? Es Slavia Sí, lo sé, Karen Ignóralo Este tipo era pobre hace un día Sígueme por aquí No le pidas su número No le pidas su número No me dejan hacer nada Ok, como puedes ver Por aquí está la corporación de Lexis Company Y mi subordinado ¡Hola, Galaxito! ¿Qué tal? ¡Dios! ¡Qué guapo es este lugar! Siéntese en la silla, señor, por favor Vale, me siento, me siento, me siento Voy a sentarme justo aquí Muy bien, señores Nosotros hacemos trabajos para esta compañía ¿En serio? Hemos venido a robar una tienda Y ahora nos voy a encargar algo mucho más grande Raptor, por favor ¿Qué? ¿Cuál es la misión, Galaxito? Bueno, tendremos que robar unos cargamentos ¿Quiere que vaya a pedir los autos, señor? Así es Trae los mamalones Y trae el mejor para mi subordinado, Raptor ¡Qué guapo! ¡Vamos a ir a robar coches! Esto mola un montón ¿Cuánto podríamos ganar con esto? Ah, ahora sí Cantidades buenas, buenas Mínimo, mínimo unos 15 milloncitos ¡15 millones como mínimo! ¡Cómo bueno! Este es mi momento a ser mi millonario Lo pido, lo pido Vamos a trabajarlo bien Entonces, vamos por los mamalones Y no solo cualquier mamalón Nos iremos en helicóptero Porque aquí nos sobra el dinero ¿Qué? ¿En helicóptero? Así es Claro, Raptor No voy a sufrir el tráfico Y menos con un trabajo tan importante ¡Vamos! ¡Ganis! ¡Oh! ¡Estamos con un helicóptero de verdad! ¡Qué guay! ¿Otra vez han dejado manejar a Raptor? Amigos, no vuelvas a estrellar mi helicóptero Gente, yo sé manejar un helicóptero perfecto Ok, ¿a dónde tenemos que ir? ¿Alguien me dice? Tenemos que recoger la mercancía Ah, vale Lo veo en helicóptero Lo veo, lo veo en el helicóptero ¿Eh? ¿Lo estás viendo? Estoy haciéndolo bien Estoy conduciendo viendo ¿No ves? ¿No ves que conduzco? Esto vale más que tu casa Y toda tu familia Así que cuidado No, no, no No pasa nada Estamos conduciendo De maravilla Eh, vuela más alto Vuela más alto ¿Vuelo más alto? Estoy volando alto Estoy volando alto Estoy volando alto Estoy tranquilo, chico ¿De dónde sacaste a este sujeto, Alexi? Ya lo sé, lo saqué de una gasolinera Ok, ok Estamos con el objetivo en la vida ¡Acelera! Estoy acelerando, estoy yendo lo más rápido que puedo Créame, está encima de la montaña ¡Dios! Vamos, Raptor, conduce lo más rápido que puedas El mejor conductor de helicóptero del mundo De la Fórmula 1 helicóptero No sé qué es esto ¡Ya está! ¡Estamos cerca! ¡Estamos en posición! ¡Los veo, los veo! ¡Nos acercamos peligrosamente a esta gente! ¡Ahí, ahí! ¡Acércate a ellos que los voy a estallar! ¡Ya está! ¡Estoy por encima de ellos! ¡Les vamos a dar matar, Ile! ¡Estoy por encima de ellos! ¡Deshacérselo! ¡Deshacérselo de ellos, por favor! ¡Ahí se lleva mi dinero! ¡Ahí vamos! ¡Dispárale de una vez, por favor! ¡Pero, pero, muévete bien que no les alcanzo a dar! ¿Cómo que no les alcanzas a dar? ¡Estoy aquí! ¡Ale, le estamos dando! ¡Sí, sí, que caiga, que caiga el piloto! ¡Diparale! ¡Disparale! ¡Disparale! ¡Disparale de una vez, por favor! ¡Cuidado! ¡Dan los plancos! ¡Eso hacemos! ¡Al motor de motor! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Se ha muerto uno! ¡Se ha muerto uno, Alexi! ¡Diparale! 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 ¡No me lo creo! ¡¿Qué grasa estoy haciendo? ¡A discreción! ¡Aquí hay otro le encontré, Alexi! ¡¿Qué grasa le encontré? ¡Diparale a este otro! ¡Su madre, su madre! ¡Eso estoy haciéndose disparándole! ¡Me estoy quedando sin balas! ¿Cómo que sin balas? ¡No tiene sentido! ¡No tiene sentido alguno! ¡Nuestro motor de raptor! ¡No! ¡Diparate! ¡Pérate! ¡Uy! 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 ¡Nos enganchamos con el otro helicóptero! ¡Hemos chocado! ¡Diparale al conductor! ¡Diparale al conductor! ¡Alexi! ¡Muerto! ¡Muerto el tirador! ¡El conductor! ¡Ahí está! ¡Muerto el conductor también! ¡Miren! ¡El helicóptero se está yendo a la chucha! ¡El otro! ¡El otro! ¡El otro también! ¡Diparale al conductor del otro! ¡Dipárale una vez! ¡Rápido, Alexi! ¡Alexi! ¡Ahí está! ¡Muerto el tirador! ¡Y muerto el piloto! ¡Vale! ¡Y queda! El tirador y el conductor también ¡Perfecto! ¡Lo tenemos! ¡Los tenemos! Ahora hay que recuperar nuestra mercancía Bajamos, bajamos con cuidado Bajamos despacito Un cuidado Oye, 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 esto es una carrerera, eh Cuidado, no explotas el helicóptero en la cara Ya estamos bien, ya estamos bien Lo hemos conseguido perfectamente Hemos perdido A nuestros socios, ¿sabes? Lo verdad Bueno, puedo reemplazarlo con otro de vitre Ahí está, perfecto, lo tengo Ya está, ahora, ya hemos conseguido De uno de los socios, y solo creas tú Como el otro socio, y como me han contratado a mí Por lo tanto, yo también soy un socio, ¿no? Básicamente Sí, puedes ser mi nuevo Dimitri Ganarás como 5 millones Cada minuto Estamos en pleno lodo, ¡corro! ¡Corre, personaje, loco! ¡Corre! Como me tengo que ensuciar con mis Gucci de 500 dólares Para conseguir un poco de dinero Dame un segundo, estoy tratando De acercarme a la caja Esta, ahí está, la tengo Tengo la caja Y nos queda una última Pero esa está un poco lejos ¿Sí? No, 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 no Pues ya con esto yo me encargaré después Y me encargaré de ganar más dinero, amigo mío ¡Ope, tenemos que ir a por el último carramenta! ¡Perfecto! Ahora soy el único socio de este trabajo Y ahora todos los negocios me perteneces Y he ganado mis primeros ¡15 millones! ¡Ah, me estoy quemando! ¡Me quemo! Vale, perfecto ¡Ya tengo 15 millones de dólares, chicos! Y con esto ¡Nos volvemos! ¡Los primeros millonarios de la familia! ¡Lo tenemos! ¡Sí! ¡Sí!